Bueno, así es Max y Sonia, cuando esta mañana nos enterábamos de la noticia, de la intervención del helicóptero, de varias ambulancias, bomberos inclusive, a una empresa que está ubicada en Batli, Bordóñez, a la altura del 6500, una zona en donde hay muchas quintas, muchas huertas, un lugar en donde también hay algunas empresas, bueno, criaderos de pollos, claro, surgió la alarma porque estábamos hablando de varios operarios que habían tenido un problema de salud con algunos químicos. Cuando llegamos al lugar nos dimos cuenta de que en realidad lo que estaban haciendo era limpiar, lavar un tanque de 12.000 litros, es una empresa que se dedica a hacer, entre otros subproductos, tripas para chorizos, algunos también juguetes para mascotas, bueno, y lo que estaban haciendo en este tanque, estos tres operarios, era lavar el sarro que después termina en lo que es conocido como un producto médico, medicinal, que es la heparina, digamos, una empresa que se dedica a un montón de productos y que sorprendió eso. Nerviosismo por parte de las autoridades de la misma, pero nos contaron lo que había ocurrido, estaban lavando el tanque, a uno de ellos se le produce un shock ante la falta de oxígeno, su compañero, que en realidad es su hermano, trata de asistirlo, le pasa lo mismo y caen al tanque en donde un tercero interviene y un cuarto también, en donde, bueno, después se da toda esta catarata de intervención médica, de compañeros y toda una revolución allí en la zona. Vamos a ver y vamos a conocer en realidad cuál es el estado de salud de estos operarios, que como les contaba, uno al hospital de emergencias Clemente Álvarez y los otros dos a sanatorios privados. Estamos aquí en el CIES, nos atiende Cristian Botari, que estuvieron trabajando en la mañana de hoy, bueno, decíamos, ¿no? Un enorme despliegue de helicóptero, ambulancias de CIES también. Cristian, ¿cómo te va? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, esta mañana tuvimos, en la primera hora de la mañana, alrededor de las 8 de la mañana, 8 y 5, tuvimos el ingreso de una llamada, refiriendo que tres operarios de una planta industrial, aparentemente una planta de chacinados, que está ubicada en Avellaneda y Batra de Bordonia, en la zona sur de nuestra ciudad. Se habían caído tres operarios a un tonel muy grande de agua, entonces, bueno, se despacharon los móviles de emergencia, se hizo, se realizó la activación del helicóptero sanitario, de UTV, por el convenio que tiene con el CIES. Cuando nosotros llegamos, ya habían retirado a los operarios, los mismos compañeros lo habían sacado, a las tres personas, las tres personas eran de tres masculinos jóvenes, uno de 48 años, el otro de 40 y el otro de alrededor de 30 años. Los tres con los mismos síntomas, con compromiso respiratorio, no sabemos si estaban limpiando con algún tipo de producto esos tanques, lo que sí encontramos a uno que estaba más grave o con un cuadro de gravedad un poco más... ¿Es el primero que ingresó? Es el primero que ingresó, sí, que fue el paciente que fue trasladado por el helicóptero sanitario hasta Clemente Álvarez, con un cuadro de broncoespasmo grave, se le tuvieron que hacer las primeras medidas inicialmente, se administraron beta 2 como broncodilatadores, corticoide, una vida endovenosa, suministro de oxígeno suplementario. Llegó a Clemente Álvarez, se le brindaron las primeras asistencias en la guardia de emergencia del hospital Clemente Álvarez y después ese paciente fue re-derivado por su ART. Y intervino también junto con nosotros el servicio de urgencia 3511, que traslada un paciente al sanatorio del italiano Sur y se trasladó otro paciente, el tercero de ellos, al italiano centro. Como para entender un poco el cuadro, porque en la empresa hablaban de la falta de oxígeno al ingresar a ese lugar. ¿Qué le produce una intoxicación? ¿Es realmente una falta de oxígeno? Digo, cuando entran en contacto con ese, ellos denominan sarro, que había que lavar. Mirá, nosotros lo que nos ingresa, que sí, que estaban lavando un tonel muy grande, que podría haber algún producto involucrado para la limpieza de esto, de las superficies, de que es el tiosulfito de sodio, pero en realidad no tenemos conocimiento si esto es fiaciente o no. Y bueno, lo que sí encontramos a las tres personas con compromiso respiratorio, uno que te comentaba recién, que es el que tenía el cuadro más grave, que fue trasladado al Clemente Álvarez. Por suerte, los tres están en observación, pero ya fuera de peligro. ¿Les falta el aire durante algunos segundos? Como para entender, y vuelvo al tema, ¿se intoxica a la persona? ¿Les falta el aire definitivamente? ¿Se queda sin aire? No, si hay algún producto crímico involucrado, incluso a veces no habiendo un producto crímico involucrado, puede ser que algún tipo de sustancia que desprenda el tanque o emane la superficie que están limpiando, puede producir en la persona un broncoespasmo, que es una constricción bronquial, y eso es lo que produce la falta de aire o la falta de oxígeno. Doctor, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, y aquí estamos, Sonia Maxi, trabajando nosotros con Cristian en la mismísima central del CIE, donde aquí se reciben todos los llamados, y donde esta mañana, por lo que tenemos entendido, un familiar de uno de estos operarios, de estos trabajadores, es quien primero hace el llamado aquí a esta central para que se produzca todo lo que pasó y lo que terminamos de contar. Ahí está. Bueno, la excelencia, la rapidez de los trabajadores del CIE que cuentan también con herramientas como un helicóptero para un trasplado urgente y poner a salvo a estos operarios. Leo, ese es el lugar donde se recepcionan todas las urgencias, ¿no? Cuando uno llama al 107 que tiene una emergencia, es ahí donde empieza a activarse todo. Es acá donde empieza a activarse todo, así es, con un montón de operadores que van respondiendo la llamada ante la necesidad y después van viendo, bueno, de qué manera derivan los móviles. Son unas 120 intervenciones diarias, las que reciben un balance entre 90 y 120 intervenciones diarias, las que hace el CIE y el trabajo está a la vista y por fortuna, como decíamos, estos muchachos se recuperan bien.